They call me Q and Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Desi Arnaz fue la definición del ídolo latino. Este ardiente cubano causó sensación cuando introdujo las congas al baile neoyorquino en 1940. Su impacto sobre las mujeres fue aún más espectacular. Cuando aparecía sobre el escenario, todas las miradas se dirigían hacia él. Las mujeres siempre le estaban persiguiendo, y viceversa. Lucille insistió en tener a Desi como compañero de reparto. El estudio se mostró reacio a la idea. Fue una decisión racista por su parte. Dijeron que Desi era demasiado étnico y que nadie le iba a aceptar como su marido. Este joven cubano llegó a América sin dinero y sin ningún conocimiento del inglés para convertirse en uno de los magnates más poderosos de la televisión. Tenía el estudio de televisión más importante de Hollywood, pero la gente nunca piensa en él como un Louis V. Mayer o un Jack Warner. Piensan en él como un simple percusionista, y era mucho más que eso. Desi Arnaz y Lucille Ball formaron una de las parejas más queridas por los espectadores. Los dos estaban muy enamorados, pero estaban bajo una enorme presión. El amor de Desi por el vino, las mujeres y la canción acabó con su matrimonio, su carrera y finalmente con su vida. Sus ojos se fijaban en todas las mujeres que veían. Lucy era muy celosa, pero le quiso hasta que llegaron a un punto en el que ya no pudo aguantarlo más. Su afición al alcohol fue lo que le llevó a comportarse de aquella manera. Si le veías bebiendo, era mejor apartarte de su camino. No sé contra qué fantasmas estaría luchando. El 15 de octubre de 1951, los telespectadores de Estados Unidos vieron por primera vez a la pelirroja Lucy y a su marido cubano, Ricky Ricardo. El éxito de Te Quiero Lucy convirtió a Lucille Ball en un icono americano. Pero su marido, Desi Arnaz, era el cerebro de la familia. Lucy tenía un gran talento, pero necesitaba que la orientaran. Se unieron muy pronto, él era perfecto para ella, juntos eran geniales. Desi Arnaz era la estrella de Te Quiero Lucy, el productor ejecutivo de dicha serie. Y además estaba a la cabeza de los estudios de Silu, a los que pertenecía el programa. Desiderio Alberto Arnaz de Hacha nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba, en una familia adinerada. Su padre era un alcalde de Santiago, Desiderio II, y su madre Dolores, también conocida como Lolita, provenía de la familia del Rompacardín. En 1933, durante la Revolución de Batista, la familia Arnaz estaba desafortunadamente en el bando contrario. El señor Arnaz fue arrestado y la revolución empezó a apoderarse de su barrio. Cuando salieron de allí, vieron su casa en llamas y cómo todo lo que poseían estaba siendo destruido. Desi y su familia consiguieron salir adelante en Miami, aunque habían perdido toda su fortuna. Para ayudar a traer dinero a casa, el adolescente limpiaba jaulas para pájaros y trabajaba como cantante y guitarrista en una banda local. En 1937, los buenos tiempos empezaban para Desi. Desi tuvo mucho éxito cuando consiguió un trabajo como cantante en una banda con Xavier Cugat. Cugat salió muy beneficiado porque la gente le decía que quería ver a aquel cantante. Todo el mundo quería ver a Desi. Era muy guapo. Se trasladó a Nueva York para unirse a la banda de Cugat, pero muy pronto formó su propio grupo. A principios de 1938, Desi tenía a todo Nueva York a sus pies. Desi Arnaz llenaba los locales donde tocaba. Larry Hart y Richard Rodgers fueron a verle tocar y se quedaron cautivados por la gran personalidad de Desi. Rodgers y Hart crearon un espectáculo que llamaron Too Many Girls. Uno de los personajes requería a un joven hispano que hiciera de futbolista. A Dick Rodgers y a todos los demás les convencieron de que Desi era la persona perfecta para aquel papel. Cuando aparecía sobre el escenario, todas las miradas se dirigían hacia él. Tocaba una conga enorme. Era un joven cubano muy guapo y las mujeres siempre le estaban persiguiendo. Y viceversa. En 1940, la RKO compró los derechos de la obra de Broadway Too Many Girls y decidieron incluir a Desi en la versión cinematográfica. ¡Oh, Dios mío! Cuando Desi Arnaz se trasladó a Hollywood para rodar la versión cinematográfica de Too Many Girls, conoció en el estudio a la estrella de la película que no tenía muy buen aspecto. Se trataba de Lucy. Cuando Desi vio a Lucy por segunda vez, ella estaba guapísima y él le preguntó que si le apetecía aprender a bailar la rumba. Fue amor a primera vista, o más bien a segunda vista. Desi y Lucy se volvieron inseparables. Cuando comenzó la postproducción de la película, Desi volvía a Nueva York para tocar con su banda. Ambos eran muy celosos. Cada uno se preguntaba con quién estaba el otro cuando no estaban juntos. Lucy sabía que si una mujer miraba a Desi a los ojos, caería rendida a sus pies. Carol Cook era muy amiga de la pareja. Inventaba cualquier motivo para ir a Nueva York a verla. Y fue en uno de esos viajes cuando decidieron casarse. El 30 de noviembre de 1940 condujeron desde Manhattan hasta Connecticut para casarse y volvieron a tiempo para que Desi hiciera su entrada en el teatro. Al principio fue un matrimonio maravilloso. Fue una época estupenda para ambos. Lucy nunca había querido comprometerse y ese no era en absoluto su estilo de vida. Aunque Desi siguió trabajando en Nueva York, la pareja compró una casa en Los Ángeles. Pero cuando las grandes oportunidades de Hollywood aparecieron, solo fueron para Lucy. A pesar de que Desi había hecho un impresionante debut en la pantalla, era cada vez más difícil encontrar papeles adecuados para él porque era latino. Y no había tantos papeles. Eso fue doloroso. Acabó volviendo a tocar en una orquesta porque parecía ser lo más lucrativo. En la primavera de 1943, Desi se alistó en el ejército. Pasó los dos años siguientes entreteniendo a las tropas y a las jóvenes mujeres alistadas. Cuando Lucy se enteró de las infidelidades de su marido, perdió los estribos y pidió el divorcio. Siempre que veía a su hombre se derretía. Él volvió a casa e intentó convencerla. Y eso era la noche antes de que tuviera que aparecer en el juzgado. Pasó la noche con su mujer. Pensó que ella le había perdonado todo. Se despertó a la mañana siguiente y vio a su mujer vistiéndose. Le preguntó que a dónde iba y ella le contestó que iba a divorciarse de él. Pero no fue así. La demanda de divorcio fue retirada. En noviembre de 1945, Desi abandonó el ejército y volvió al mundo del espectáculo. Aún era difícil conseguir papeles en películas, así que Desi regresó con su banda. Tocaban regularmente en el teatro El Capitán y en el Club Siros. Se puso muy contento cuando pudo escapar del racismo que le obligaba a cantar solo canciones latinas. Cuando firmó un contrato con la RCA, hizo algunas canciones que no eran latinas. Estaba contento. Vendió muchos discos. Desi se ganó el título del rey de la rumba tras aparecer en la película Cub and Pete en 1946. La canción Babaloo se convirtió en su mayor éxito. Pero Desi seguía estando a la sombra de su mujer, algo que le resultaba difícil de aceptar. Lucy ayudó a Desi a encontrar trabajos y quizás su ego se vio afectado por aquello. La CBS propuso a Lucy llevar su propio programa radiofónico, My Favorite Husband, a la televisión. Ella insistió en tener a Desi como su marido en el reparto. El estudio se mostró reacio a la idea. Fue una decisión racista por su parte. Dijeron que Desi era demasiado étnico y que nadie le iba a aceptar con su marido. Ella preguntó, ¿pero qué dicen si estamos casados? En el estudio dijeron que le estaba igual. Así que con su propio dinero organizaron un espectáculo de Bodeville y salieron a la carretera para demostrar a la CBS que el público les iba a aceptar como un equipo. Y aquella gira tuvo mucho éxito. En 1951 la CBS les dio luz verde para rodar un piloto de su serie. Pero la pareja quería quedarse en Los Ángeles y no ir a Nueva York para rodar, lo cual suponía un coste más alto al estudio. Aceptaron cobrar menos sueldo, pero obtuvieron la propiedad de los negativos una vez que la serie fue emitida. Lucy y Beshi acabaron siendo los propietarios de los programas y eso les supuso enormes beneficios de distribución. Cuando hicieron el episodio piloto, se llevaron la cinta a Nueva York. Milton Bío, que era el anunciante de Philip Morris, se convirtió en su esponsor. Se lo enseñó a sus amigos Richard Rogers y Oscar Hammerstein. Hammerstein dijo que se quedaran a la pelirroja y se deshicieran del cubano. Poco después del nacimiento de la pequeña Lucy Arnaz, se emitió el primer episodio y Te Quiero Lucy se convirtió en un enorme éxito. Desi era el coprotagonista de la serie, el productor ejecutivo y el presidente de la productora Desiu, propietaria de la serie. Mientras Desi estaba haciendo todo el trabajo, Lucy se cubría de gloria. Estaba infravalorado como actor y como hombre de negocios. Debido a su acento cómico que utilizaba para su conveniencia, la gente no le tomaba en serio. Él sabía que Lucy era la clave del éxito de la serie. Una de mis cosas favoritas era cuando ella perdía los estribos y él la rodeaba con su brazo y nos decía, si algo le ocurre a ella tendremos que ponernos un puesto de castaña. En 1952, Desi recibió una noticia inesperada. Lucy anunció que estaba embarazada. No sabían qué hacer porque ninguna mujer había sido vista embarazada en televisión antes. Ni siquiera se podía nombrar la palabra embarazada en televisión. Así que Jess tuvo la idea de incorporar el bebé en el guión. Fue lo más grande que había sucedido en televisión. Cuando Lucy fue al hospital para dar a luz a su bebé, que fue el mismo día que Lucy dio a luz en la vida real, tuvo 44 millones de espectadores, 15 millones más de los que vieron la inauguración de Eisenhower. Desi Jr. salió en la portada del TV Guide. Te quiero, Lucy, recibió un Emmy a la mejor serie cómica en febrero de 1954. Espero que el próximo año la Academia no olvide a los escritores. La pareja disfrutaba de un feliz matrimonio en televisión, pero en la vida real tenían serios problemas. Cansado de estar a la sombra de su mujer, Desi se abandonó a la bebida y a las mujeres. Lucy siempre tuvo un problema con Desi por la bebida y las mujeres. Los dos estaban muy enamorados, pero estaban bajo una enorme presión. Todos conocíamos a Desi. La gente pensaba que era el típico latín lover y que los hombres latinos son así, aunque yo creo que son los hombres latinos los que extienden ese rumor. Keith Thibodeau era el pequeño Ricky en la serie. Había mucha tensión entre Lucy y Desi. Y lógicamente todo el set estaba pendiente del asunto. Desi era dueño del estudio de televisión más importante de Hollywood y la gente nunca piensa en él como un Louis V. Mayer o un Jack Warner. Piensan en él como un simple percusionista y era mucho más que eso. Arnaf intervenía en el desarrollo y la producción de todas las series de la productora Desilu, incluida Los Intocables. Los Intocables continuaron a finales de 1959 y la serie obtuvo mucha audiencia. Desafortunadamente también causó ciertos problemas al mostrar a los estereotipos contra los que la comunidad italiana había intentado luchar durante 30 años. De repente, todos los mafiosos volvían a aparecer cuando se emitía la serie Los Intocables. Robert Stagg protagonizaba dicha serie. No fue del agrado de algunos grupos de gente que resultaban ser gángsters y hubo amenazas. Si vas a asustar a alguien, lo mejor era elegir al cabecilla. Así que fueron directamente a Desi y Desi había crecido en el lugar adecuado para poder decirles que podían dejarse el sombrero puesto. Los mafiosos eran el menor de los problemas de Desi. Su afición al alcohol estaba destruyendo no solo su matrimonio, sino también su carácter. Se comportaba bastante mal en público y aquello se convirtió en un gran problema. A finales de los 50, producciones Desilu creció más y más y Desi se volvió cada vez más importante, hasta el punto de agobiarse. Un día fue visto a la salida de un prostíbulo y fue arrestado por conducir ebrio. Aquel detalle salió en los periódicos. Lucy lo vio y se puso furiosa. Creo que aquello fue el principio del final de su matrimonio. Cada vez que Desi tenía problemas con la bebida y el público se enteraba de sus arrestos, a Lucy le daba un vuelco el corazón. Con el paso de los años lo llevó mejor. Creo que se volvió más abierta. Aún así era cada vez más duro para ellos estar juntos en el estudio. Lucy estaba muy afectada y emocionalmente muy alterada. En 1960 decidieron poner fin a su matrimonio de 20 años, pero ambos se mantuvieron muy unidos. Después del divorcio, Lucy decidió volver a la televisión con el show de Lucy. Se casó con Gary Morton. Pero seguía acudiendo a Desi para que le aconsejara en decisiones creativas y de negocios. Los accionistas de Desilu empezaron a preocuparse por las indiscreciones de Desi. Lucy compró las acciones de la compañía de su ex marido por tres millones de dólares. Desi decidió vivir en Delmar, cerca del hipódromo. Empezó a verse con Edith McHurst. También era pelirrofa. Y al cabo de seis meses se casaron. Pero Desi seguía bebiendo y fijándose en otras mujeres. En 1986 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Se estaba muriendo y lo sabía. Estaba muy cansado. Decía que tenía la gran fe. Era la jerga de entonces, la que había aprendido. Y fue algo muy triste ver a este hombre tan fuerte volverse tan extremadamente débil. Justo antes de morir, Lucille le había llamado. Se dijeron lo que significaban el uno para el otro. Él dijo que lo había estropeado todo. Y ella le contestó que no, que le quería. Él también dijo que la quería muchísimo. Sin duda, el amor siempre existió entre los dos hasta el final. Desi murió en los brazos de su hija Lucy el 2 de diciembre de 1986. Tenía 69 años. Perdí a un gran amigo y a una persona maravillosa a la que respetaba. Y uno de los mejores productores con los que he trabajado. Fue una gran pérdida. Algunas semanas después, a Lucille Ball le rindieron un homenaje por el conjunto de su trabajo. Desi era el que tenía que leer el discurso de introducción. Alguien me pidió que hiciera la introducción para Lucy. Miré hacia arriba y vi a Lucy llorando. Y yo también tenía lágrimas recorriendo mi cara. Eran una pareja fabulosa. Y les he hecho de menos. Desi Arnath fue un innovador. Fue sin duda un pionero. Era un genio con nuevas ideas, nuevas técnicas y nuevos procedimientos. Era indestructible. En mi opinión, Desi Arnath representaba al hombre de hierro. Pero supongo que hasta el hombre de hierro se oxida. Cuando estaba en apuros, le decía a todo el mundo que no se preocupara, que él había llegado allí desde Cuba con una guitarra y 15 centavos y que siempre podía regresar con una guitarra y 15 centavos. Él era así, temerario y despreocupado. Era un hombre fantástico. Para dos personas que se querían tanto, fue muy triste. Estoy segura de que se quisieron el uno al otro hasta el día en que murieron. Fue un romance maravilloso. Pero al igual que en la vida, hubo mucha tristeza. Pero creo que tuvieron más momentos buenos que momentos malos. Cuando Desi Arnath se trasladó a Hollywood para rodar la versión cinematográfica de Too Many Girls, conoció en el estudio a la estrella de la película que no tenía muy buen aspecto. Se trataba de Lucy. Cuando Desi vio a Lucy por segunda vez, ella estaba guapísima. Y él le preguntó que si le apetecía aprender a bailar la rumba. Fue amor a primera vista, o más bien a segunda vista. Desi y Lucy se volvieron inseparables. Cuando comenzó la postproducción de la película, Desi volvió a Nueva York para tocar con su banda. Ambos eran muy celosos. Cada uno se preguntaba con quién estaba el otro cuando no estaban juntos. Lucy sabía que si una mujer miraba a Desi a los ojos, caería rendida a sus pies. Carol Cook era muy amiga de la pareja. Inventaba cualquier motivo para ir a Nueva York a verla. Y fue en uno de esos viajes cuando decidieron casarse. El 30 de noviembre de 1940 condujeron desde Manhattan hasta Connecticut para casarse. Y volvieron a tiempo para que Desi hiciera su entrada en el teatro. Al principio, fue un matrimonio maravilloso. Fue una época estupenda para ambos. Lucy nunca había querido comprometerse y ese no era en absoluto su estilo de vida. Aunque Desi siguió trabajando en Nueva York, la pareja compró una casa en Los Ángeles. Pero cuando las grandes oportunidades de Hollywood aparecieron, solo fueron para Lucy. A pesar de que Desi había hecho un impresionante debut en la pantalla, era cada vez más difícil encontrar papeles adecuados para él porque era latino. Y no había tantos papeles. Eso fue doloroso. Acabó volviendo a tocar en una orquesta porque parecía ser lo más lucrativo. En la primavera de 1943, Desi se alistó en el ejército. Pasó los dos años siguientes entreteniendo a las tropas y a las jóvenes mujeres alistadas. Cuando Lucy se enteró de las infidelidades de su marido, perdió los estribos y pidió el divorcio. Siempre que veía a su hombre se derretía. Él volvió a casa e intentó convencerla. Y eso era la noche antes de que tuviera que aparecer en el juzgado. Pasó la noche con su mujer. Pensó que ella le había perdonado todo. Se despertó a la mañana siguiente y vio a su mujer vistiéndose. Le preguntó que a dónde iba y ella le contestó que iba a divorciarse de él. Pero no fue así. La demanda de divorcio fue retirada. En noviembre de 1945, Desi abandonó el ejército y volvió al mundo del espectáculo. Aún era difícil conseguir papeles en películas, así que Desi regresó con su banda. Tocaban regularmente en el teatro El Capitán y en el Club Siros. Se puso muy contento cuando pudo escapar del racismo que le obligaba a cantar solo canciones latinas. Rollo y la producción de todas las series de la productora Desilu, incluida Los Intocables. Los Intocables continuaron a finales de 1959 y la serie obtuvo mucha audiencia. Desafortunadamente, también causó ciertos problemas al mostrar a los estereotipos contra los que la comunidad italiana había intentado luchar durante 30 años. De repente, todos los mafiosos volvían a aparecer cuando se emitía la serie Los Intocables. Robert Stagg protagonizaba dicha serie. No fue del agrado de algunos grupos de gente que resultaban ser gángsters. Y hubo amenazas. Si vas a asustar a alguien, lo mejor era elegir al cabecilla. Así que fueron directamente a Desi. Y Desi había crecido en el lugar adecuado para poder decirles que podían dejarse el sombrero puesto. Los mafiosos eran el menor de los problemas de Desi. Su afición al alcohol estaba destruyendo no solo su matrimonio, sino también su carácter. Se comportaba bastante mal en público. Y aquello se convirtió en un gran problema. A finales de los 50, producciones Desilu creció más y más. Y Desi se volvió cada vez más importante, hasta el punto de agobiarse. Un día fue visto a la salida de un prostíbulo y fue arrestado por conducir ebrio. Aquel detalle salió en los periódicos. Lucy lo vio y se puso furiosa. Creo que aquello fue el principio del final de su matrimonio. Cada vez que Desi tenía problemas con la bebida y el público se enteraba de sus arrestos, a Lucy le daba un vuelco el corazón. Con el paso de los años lo llevó mejor. Creo que se volvió más abierta. Aún así era cada vez más duro para ellos estar juntos en el estudio. Lucy estaba muy afectada y emocionalmente muy alterada. En 1960 decidieron poner fin a su matrimonio de 20 años. Pero ambos se mantuvieron muy unidos. Después del divorcio, Lucy decidió volver a la televisión con el show de Lucy. Se casó con Gary Morton. Pero seguía acudiendo a Desi para que le aconsejara en decisiones creativas y de negocios. Los accionistas de Desilu empezaron a preocuparse por las indiscreciones de Desi. Lucy compró las acciones de la compañía de su ex marido por 3 millones de dólares. Desi decidió vivir en Delmar, cerca del hipódromo. Empezó a verse con Edith McHurst. También era pelirroja. Y al cabo de seis meses se casaron. Pero Desi seguía bebiendo y fijándose en otras mujeres. En 1986 le diagnosticaron cáncer de muerte. En el juzgado pasó la noche con su mujer. Pensó que ella le había perdonado todo. Se despertó a la mañana siguiente y vio a su mujer vistiéndose. Le preguntó que a dónde iba y ella le contestó que iba a divorciarse de él. Pero no fue así. La demanda de divorcio fue retirada. En noviembre de 1945, Desi abandonó el ejército y volvió al mundo del espectáculo. Aún era difícil conseguir papeles en películas, así que Desi regresó con su banda. Tocaban regularmente en el teatro El Capitán y en el Club Siros. Se puso muy contento cuando pudo escapar del racismo que le obligaba a cantar solo canciones latinas. Cuando firmó un contrato con la RCA, hizo algunas canciones que no eran latinas. Estaba contento. Vendió muchos discos. Desi se ganó el título del rey de la rumba tras aparecer en la película Cuban Pete en 1946. La canción Babaloo se convirtió en su mayor éxito. Pero Desi seguía estando a la sombra de su mujer, algo que le resultaba difícil de aceptar. Lucy ayudó a Desi a encontrar trabajos y quizás luego se vio afectado por aquello. La CBS propuso a Lucy llevar su propio programa radiofónico, My Favorite Husband, a la televisión. Ella insistió en tener a Desi como su marido en el reparto. El estudio se mostró reacio a la idea. Fue una decisión racista por su parte. Dijeron que Desi era demasiado étnico y que nadie le iba a aceptar con su marido. Ella preguntó, ¿pero qué dicen si estamos casados? En el estudio dijeron que él estaba igual. Así que con su propio dinero organizaron un espectáculo de Bodeville y salieron a la carretera para demostrar a la CBS que el público les iba a aceptar como un equipo. Y aquella gira tuvo mucho éxito. En 1951 la CBS les dio luz verde para rodar un piloto de su serie. Pero la pareja quería quedarse en Los Ángeles y no ir a Nueva York para rodar, lo cual suponía un coste más alto al estudio. Aceptaron cobrar menos sueldo, pero obtuvieron la propiedad de los negativos una vez que la serie fue emitida. Lucy y Bessie acabaron siendo los propietarios de los programas y eso les supuso enormes beneficios de distribución. Cuando hicieron el episodio piloto, se llevaron la cinta a Nueva York. Milton Bío, que era el anunciante de Philip Morris, se convirtió en su sponsor. Se lo enseñó a sus amigos Richard Rogers y Oscar Hammerstein. Hammerstein dijo que se quedaran a la pelirroja y se deshicieran del cubano. Poco después del nacimiento de la pequeña Lucy Arnaz, se emitió el primer episodio y Te Quiero Lucy se convirtió en un enorme éxito. Dessie era el coprotagonista de la serie, el productor ejecutivo y el presidente de... Luego se vio afectado por aquello. La CBS propuso a Lucy llevar su propio programa radiofónico, My Favorite Husband, a la televisión. Ella insistió en tener a Dessie como su marido en el reparto. El estudio se mostró reacio a la idea. Fue una decisión racista por su parte. Dijeron que Dessie era demasiado étnico y que nadie le iba a aceptar como su marido. Ella preguntó, ¿pero qué dicen si estamos casados? En el estudio dijeron que le estaba igual. Así que con su propio dinero organizaron un espectáculo de Bodeville y salieron a la carretera para demostrar a la CBS que el público les iba a aceptar como un equipo. Y aquella gira tuvo mucho éxito. En 1951 la CBS les dio luz verde para rodar un piloto de su serie. Pero la pareja quería quedarse en Los Ángeles y no ir a Nueva York para rodar, lo cual suponía un coste más alto al estudio. Aceptaron cobrar menos sueldo, pero obtuvieron la propiedad de los negativos una vez que la serie fue emitida. Lucy y Dessie acabaron siendo los propietarios de los programas y eso les supuso enormes beneficios de distribución. Cuando hicieron el episodio piloto, se llevaron la cinta a Nueva York. Milton Bío, que era el anunciante de Philip Morris, se convirtió en su esponso. Se lo enseñó a sus amigos Richard Rogers y Oscar Hammerstein. Hammerstein dijo que se quedaran a la pelirroja y se deshicieran del cubano. Poco después del nacimiento de la pequeña Lucy Arnard, se emitió el primer episodio, y Te Quiero Lucy se convirtió en un enorme éxito. Dessie era el coprotagonista de la serie, el productor ejecutivo y el presidente de la productora Dessiu, propietaria de la serie. Mientras Dessie estaba haciendo todo el trabajo, Lucy se cubría de gloria. Estaba infravalorado como actor y como hombre de negocios. Debido a su acento cómico que utilizaba para su conveniencia, la gente no le tomaba en serio. Él sabía que Lucy era la clave del éxito de la serie. Una de mis cosas favoritas era cuando ella perdía los estribos y él la rodeaba con su brazo y nos decía, si algo le ocurre a ella tendremos que ponernos un puesto de castaña. En 1952, Dessie recibió una noticia inesperada. Lucy anunció que estaba embarazada. No sabían qué hacer porque ninguna mujer había sido vista embarazada en televisión antes. Ni siquiera se podía nombrar la palabra embarazada en televisión. Así que Dess tuvo la idea de incorporar el bebé en el guión. Fue lo más grande que había sucedido en televisión. Cuando Lucy fue al hospital para dar a luz a su bebé, que fue el mismo día que Lucy dio a luz en la vida real, tuvo 44 millones de espectadores, 15 millones más de los que vieron la inauguración de esa en él como un Louis V. Mayer o un Jack Warner. Piensan en él como un simple percusionista y era mucho más que eso. Dessie Arnaz y Lucille Ball formaron una de las parejas más queridas por los espectadores. Los dos estaban muy enamorados, pero estaban bajo una enorme presión. El amor de Dessie por el vino, las mujeres y la canción acabó con su matrimonio, su carrera y finalmente con su vida. Sus ojos se fijaban en todas las mujeres que veían. Lucy era muy celosa, pero le quiso hasta que llegaron a un punto en el que ya no pudo aguantarlo más. Su afición al alcohol fue lo que le llevó a comportarse de aquella manera. Si le veías bebiendo, era mejor apartarte de su camino. No sé contra qué fantasmas estaría luchando. El 15 de octubre de 1951, los telespectadores de Estados Unidos vieron por primera vez a la pelirroja Lucy y a su marido cubano Ricky Ricardo. El éxito de Te Quiero Lucy convirtió a Lucille Ball en un icono americano. Pero su marido, Dessie Arnaz, era el cerebro de la familia. Lucy tenía un gran talento, pero necesitaba que la orientaran. Se unieron muy pronto. Él era perfecto para ella. Juntos eran geniales. Dessie Arnaz era la estrella de Te Quiero Lucy, el productor ejecutivo de dicha serie. Y además estaba a la cabeza de los estudios Dessilu, a los que pertenecía el programa. Dessie Arnaz de Hacha nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba, en una familia adinerada. Su padre era un alcalde de Santiago, de Siderio II. Y su madre Dolores, también conocida como Lolita, provenía de la familia del Rompacardín. En 1933, durante la Revolución de Batista, la familia Arnaz estaba desafortunadamente en el bando contrario. El señor Arnaz fue arrestado y la revolución empezó a apoderarse de su barrio. Cuando salieron de allí, vieron su casa en llamas y cómo todo lo que poseían estaba siendo destruido. Dessie y su familia consiguieron salir adelante en Miami, aunque habían perdido toda su fortuna. Para ayudar a traer dinero a casa, el adolescente limpiaba jaulas para pájaros y trabajaba como cantante y guitarrista en una banda local. En 1937, los buenos tiempos empezaban para Dessie. Dessie tuvo mucho éxito cuando consiguió un trabajo como cantante en una banda con Xavier Cugat. Cugat salió muy beneficiado porque la gente le decía que quería ver a aquel cantante. Todo el mundo quería ver a Dessie. Era muy guapo. Se trasladó a Nueva York para unirse a la banda de Cugat, pero muy pronto formó su propio grupo. A principios de 1938, Dessie tenía a todo Nueva York a sus pies.